Hace ya más o menos 7, 8 años me dedico a lo que es la parte de cócteles, digamos el servicio y la hospitalidad en cuestión de bebidas y alimentos. Mi formación fue empírica acá en Cali, luego en Argentina estudié un poco más y regresé a la ciudad, digamos por un tema de vacaciones y terminé quedándome acá, aportando un poco a Cali y a Colombia lo que aprendí por fuera y pues digamos que implementándolo acá en todo lo que se pueda compartir. La charla de hoy se llama Fiebre de Cócteles, me encanta saber que somos tantos con esta fiebre. Todos los miércoles en Guiri, que es uno de los bares donde trabajo, se llama Guiri Bar, hacemos miércoles de experiencia, que se trata de un ciclo como de catas o de ejercicios de experiencia donde todos los que están invitados o todos los que puedan ir hacen una serie de ejercicios, ya sea cata o coctelería, de acuerdo al tipo de estilo de elección. Entonces, como hoy miércoles, pues es hacerle honor a ese miércoles de experiencia, espero que vuelvan pronto, espero que tengan los ojos ustedes en el bar para poder brindar y les cuento un poco de qué se trata o de dónde viene toda esta iniciativa de hacer cócteles o enseñarles a hacer cócteles a ustedes porque al final y al cabo aquí yo solo doy unos tips y la idea es que ustedes puedan replicarlos en la casa. Creé una plataforma que se llama Dosis Perfecta. Dosis Perfecta, como les digo, es un ciclo de clases y de charlas donde compartimos cultura de la coctelería, un tema de consumo responsable, un poco también de bases alcohólicas, destilados y algo muy importante en lo que me enfoco y es el uso de nuestros recursos naturales. Digamos que siendo un poco enfático en la coctelería consciente, con la coctelería sustentable también puede brindar algo de lo que podemos tener, pero en su máxima expresión. En el desarrollo del taller igual les voy a mostrar varios tips, si no me alcanzan a escuchar bien o paso muy rápido los tips, en el Instagram sale como arroba dosis perfecta, ahí pueden ver los últimos tips que estamos publicando, cómo conservar hierbas, cómo almacenar hielo, cómo aprovechar las cáscaras de los hípticos, cómo aprovechar la cáscara por lo menos de la piña, que hoy vamos a hacer un poco de eso. La temática de hoy, vamos a preparar cuatro cocteles, de los cuatro cocteles, pues yo los voy a hacer estos, con los insumos que yo encontré en mi casa, quienes se animen a preparar los cocteles, que a más de uno les dije como que chicos, si se animan pues a lista en hielo, a lista en algún destilado, a lista en fruta, a lista en limón, pueden activar su cámara o pueden preguntar por el chat y yo les voy guiando poco a poco de cómo preparar el coctel, ¿vale? Bueno, aprovecho este espacio también para comentarles y es que, digamos, con toda esta iniciativa que ha tenido la Academia Digital de prestar este espacio para brindar charlas y hacer como este aislamiento un poco más a menos y seguir con el relacionamiento entre las personas, hemos, digamos, brindado la posibilidad o hemos creado una nueva plataforma, por decirlo de alguna manera, que va a ser enfocada a un sentido social. Vamos a hacer clases de coctelería, igual virtuales, pero en este caso vamos a hacerles llevar unos kits a la casa. Digamos que la campaña se va a llamar Cócteles en Casa, hashtag cócteles por una causa. En ese mar, es solamente para Cali, pues, digamos, por un tema de domicilios, entonces vamos a arrancar a Haciéndola en Cali. Es un experimento, una iniciativa, desde lo que es dosis perfecta, de lo que es mi perfil profesional, que, pues, digamos, amo todo este tema de la coctelería y de lo que conozco y de mis contactos y de la red que puedo llegar a unir, pues, me surge esta idea de poder llevar los cocteles o llevarle los insumos para preparar los cocteles en la casa y a través de, pues, un valor que se paga, va a ser un fondo de recaudo para hacer una donación, poderla llevar a través del Banco de Alimentos a poblaciones que realmente lo necesitan. Entonces, quien se quiera sumar, nos puede seguir igual en las redes, ahí vamos a estar pasando la información. Quien nos quiera ayudar a difundir también, súper bienvenido. La verdad, todo suma. Si pueden aportar desde participar o si pueden publicar y, pues, digamos, ayudarnos con la exposición, bienvenido todo. Y, bueno, chicos, arranquemos para que veamos nuestra fiebre de cocteles de hoy. Bueno, la clase pasada hablamos un poco sobre de qué se trataba un cóctel o cómo se estructuraba un cóctel y las herramientas que podemos llegar a usar. Hoy no me voy a enfocar tanto en eso. Hoy me voy a enfocar más que todo en sabores. Igual cualquier pregunta de herramientas, háganmela que igual lo que yo tengo aquí es todo lo que encontré en mi casa. Lo único que tengo extra, pues, es mi coctelera, pero no se preocupe que no vamos a hacer nada extraño. Entonces, si hablamos de la estructura del cóctel, siempre vamos a tener, digamos, una base alcohólica, que eso te hablé la vez pasada. La base alcohólica puede ser cualquier destilado. Destilado le llamamos a todo lo que podemos conseguir como chin, vodka, tequila, guaro, brandy, ¿qué me escapo por ahí de pronto? Whisky. Y ya si hablamos de otras categorías, hablamos por lo menos de los fermentados, que entran los vinos, que entran los espumosos, y hablamos ya de licores, que digamos los licores pueden ser el licor de naranja, que es triple sec, o si hablamos de pronto de Malibú, que es un licor de coco, o ya si hablamos, digamos, coctel, perdón, bebidas amargas o biters, que se le conoce a esta categoría, que son por lo general también, o algunos pueden ser fermentados u otros destilados. Tenemos por lo menos los vermouth, que son vino fortificados, alguno de pronto se le hace familiar a esa palabra, o de pronto la marca más conocida como Zinsano y Martini, que digamos son referentes en nuestra historia, digamos, de la vida, porque de pronto nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro papá llegó a consumirlo, o de pronto, digamos, a dicembrinas, donde se hacía torta negra, donde se hace torta negra, y pues digamos que genera ese perfil de sabor. Entonces, vamos a hablar hoy de una familia muy importante, les tengo aquí una tarea que desarrollé temprano, ahí les como, contando la primera escritura de cócteles, me voy a esconder un poquito, pero les voy a mostrar aquí en el tablero. Entonces, vamos a hablar de una primer familia, o una primer categoría, que llaman los Sawa, se escribe Sour, se pronuncia Sawa, que ahí es donde es el más conocido, o el más clásico de la coctel, que es el pisco, Sawa, que es un cóctel peruano, echado a ser pisco, limón, jarabe de goma, que es una preparación especial de los peruanos, y aclara huevo, que lo que hace es darle textura a nuestro cóctel. Probablemente, aporte alguito de sabor, pero digamos que la idea es, ese sabor, cortarlo a través de los bitters o de los amargos, que generan como el equilibrio en nuestro cóctel. Pero bueno, si hablamos de la estructura del Sawa, tiene tres ingredientes, como los más grandes cócteles en la historia, como los más famosos, y la verdad es una fórmula que va a la fija. O sea, si hablamos de fórmulas de cócteles, si tenemos esta familia con estas tres bases, vamos siempre a la fija para hacer un cóctel bien equilibrado. Obviamente es, digamos, conservar o medir bien las cantidades de cada uno. Entonces, en nuestro primer perfil o en nuestra primera columna, tenemos todo lo que son el alcohol. Luego tenemos un endulzante y luego tenemos una base cítrica o pues un cítrico. Entonces, el alcohol, aquí igual les desglose un poco, podemos encontrar por lo menos ron, podemos encontrar gin, whisky, tequila, brandy. Endulzantes, pues aquí tengo varios, digamos, dentro de la categoría de endulzantes que tenemos almíbar, que es una proporción de agua y azúcar en partes iguales que la pueden hacer en licuadora o en calor. La verdad, los dos son súper sencillos y en estos momentos, digamos que es la manera más sencilla de poder agregar azúcar y que se disuelva mucho más fácil en nuestros cócteles porque si no tenemos una cóctelera a la mano, pues hacemos cócteles directos o preparaciones así ensambladas directo al vaso y es una manera mucho más sencilla de elaborar. Tenemos triple sec, por lo menos en el caso del gin, que el triple sec es un licor de naranja pero dentro de la categoría de licores está endulzado, o sea que es un licor que tiene, aparte de su base alcohólica, tiene también azúcar y tiene esencias o tiene una maceración de cáscaras de naranja. Bajando, tenemos más almíbar, luego tenemos óleo sacarrún, no sé si se lee muy bien pero se los pronuncio, óleo sacarrún, que es una preparación que se hace con el aceite de los cítricos. Yo acá tengo una que ya digamos es una base que he venido trabajando todos estos días con cáscaras de naranja y hoy se me ocurrió, porque hoy desayuné justamente banano y jugo de naranja, entonces hice la misma preparación de cáscaras de naranja pero también con cáscaras de banano, entonces digamos que hice un óleo sacarrún saborizado con banano. Hoy vamos a hacer un cóctel con ese perfil para los que les gusta, para quienes no, pues bienvenidos a probarlo. La verdad que este mundo de la coctelería es justamente para eso, para descubrir sabores, para probar y para decir si nos gustó, no nos gustó o bueno, balanceémoslo de tal manera, agregámoslo más, un poquito menos. Por último, pues otra vez el triple sec, entonces si hablamos de la estructura de nuestro cóctel, entonces tenemos la base de dulce, todas estas, y en los cítricos pues tengo uno general que es el limón. En este caso, pues digamos que el limón probablemente pueda estar muy escaso o pueda estar muy costoso en los supermercados y lo pueden llegar a conseguir por un rapi o un supermercado que haga domicilios. Ahorita vamos a hablar un poco más acerca de cada uno de los ingredientes para poder ver qué variaciones podemos llegar a hacer. Entonces, por lo menos si hablamos de ron, almibar y limón, tenemos como resultado un daiquiri. Es un cóctel clásico cubano que nace después de la época de la Prohibición o durante la época de la Prohibición que todos los estadounidenses migraron a Cuba porque, digamos, el país donde sus vacaciones pueden disfrutar y pueden beber alcohol y aquí nace esta mezcla de ron, azúcar y limón. Originalmente los cubanos lo hacen licuado, o sea, licuador, ahora lo mandan frozen, le ponen muy poco hielo pero sí da una textura digamos granizada. No soy tan amante de los frozen pero pues igual por la practicidad y por estar aquí en esta, digamos, mesa de trabajo vamos a hacerlo a través de un batido sello. Luego tenemos gin, triple sec y limón. Eso nos da un White Lady o un Dama Blanca. Es un cóctel que viene de los ingleses, es un cóctel también muy conocido en la coctelería, de hecho, todos los que están aquí apuntados son cócteles clásicos que la idea es que ustedes, o bueno, como clásicos es que se pueden replicar en todo el mundo. Así como aquí en Colombia se pueden tomar un Dekidio en White Lady también en Europa, en Estados Unidos o al sur de Latinoamérica se lo pueden tomar totalmente igual. Luego tenemos whisky, almíbar, limón que nos da un whisky sour que viene siendo pues como un pisco sour también, o sea, antes que tengan un whisky. Luego tenemos tequila, óleo sacarrón y limón. Originalmente el tequila lleva triple sec. Yo le puse óleo sacarrón para que vean que puede ser una opción si no tienen triple sec que en la casa. O sea, le da un perfil de ese aceite o de ese agrio que tiene la casca de la naranja y también nos va a dar ese perfil dulzón porque es una preparación que se hace también con azúcar. Entonces, nos da como resultado margarita. Y por último, si tenemos brandy en la casa, podemos usar triple sec si hay, si no, otra vez, el óleo sacarrón, limón y nos da un cóctel que se llama Sade de carne. Es un cóctel que poco se conoce, la verdad, no se ve mucho en las cartas actualmente en los bares. Es muy raro, o sea, es poco común porque no somos de consumir tanto brandy. De hecho, la preparación original viene con coñac. El coñac, pues, sí es un destilador también de la uva, pero, pues, el coñac es de una región muy puntual que tiene denominación de origen. El brandy, pues, si vemos, también tenemos brandys nacionales. Entonces, viendo esta estructura de estos cócteles, pues, ya nos queda un panorama mucho más claro. Yo, superficioso, antes de la charla, me puse a hacerles todo su cuadrito para que me pudieran identificar cada uno. Aquí voy a hacer el primer cóctel para que ustedes puedan ver cómo se elabora, cómo se ensambla y si les animan a hacerlo en la casa, ya sea hoy o después, pues, bienvenidos. Cualquier pregunta, ahí está el chat. Porfa, vayan poniéndome las preguntas. No alcanzo a leer muy bien el chat porque tengo el computador un poco lejos, pero ahí les, de la academia, me ayuda a dirigirme las preguntas y yo podérselas responder. Juan, me pregunta Paola en qué cantidad es los ingredientes, pero pues, no has empezado todavía. Ok, gracias. Vende de cada cóctel. Vale, gracias. Bueno, ahí si hablamos de esa estructura de los sour, por lo general es una parte del destilado y media parte y media parte del limón. Se los digo en partes para que no se engolaten. O sea, puede ser un vaso del destilado, medio vaso de limón, medio vaso del endulzante. O si tenemos un shot, pues, un shot del destilado, medio shot del endulzante y medio shot del limón. Entonces, como les comentaba, es una estructura muy fácil que nos va a funcionar con cualquiera de los destilados que tengamos en la casa. Si tienen aguardiente, también funciona. Si tienen de pronto, si tienen vino, les puede funcionar, pero tienen que subir a la cantidad de vino y probablemente, pues, obviamente, el vino tiene solamente 15, 17 grados de alcohol. No va a quedar tan alcohólico como otras cosas. Mari Murcia está levantando la mano. Bueno, para no darle más largo, entonces arranquemos. Por aquí, entonces, tenemos, tengo, en este caso, tengo mi coctelera. Voy a bajar un poquito la cámara, así no me vean la cara, pero, pues, pueden ver todos los insumos, pueden ver aquí todas las preparaciones. Tenemos nuestra coctelera y vamos a usar, yo voy a usar para el whisky sabor, pues, voy a usar una base de whisky, aquí en este caso, me encontré este concho de chivas, entonces, voy a ponerle un shot de whisky. El segundo es hablar del endulzante. El endulzante podemos tener almíbar, como ya le mencioné, podemos también tener almíbar de panela, si alcanzan a leer, yo aquí tengo esa expresión que es un almíbar de panela, o podemos usar también miel de ágave o miel de abejas, que también nos funciona muy bien como endulzantes naturales, que tienen que tener en cuenta, es que cada uno, la sensación en boca es diferente. Hay unos que se perciben un poco más, otros un poco más, entonces, ahí también es como el error, almíbar de panela, va a usar tres medios y por acá tengo un insumo de limón, no tengo un exprimidor a la mano, pero entonces voy a ir sacándole, una vez al limón, viene haciendo aproximadamente un limón bien grande jugoso, si ven que el limón está muy chiquito o está bien duro, agarren dos limones y no hay problema. Perfecto. Entonces, ahí tenemos la cuchara, hoy no me compliqué, le inventé y traje la cuchara con la que almorcé hoy, la de los frijolitos. Vamos a mezclar un poco y aquí voy a probar, ¿para qué? Para ver si le falta dulce, si le falta alcohol o si le falta acidez. A mi gusto, le falta un poquitico de dulce porque la almíbar de panela es un almíbar que está hecho a través de, digamos, la maceración, por decirlo así, de la panela, o sea, dejé solamente la panela con agua, no la puse en calor ni nada, entonces, digamos que es mucho más denme el gusto del dulce. Por acá tengo hielo. El hielo para mí es de los insumos más importantes para crear un cóctel. ¿Qué pasa? El hielo nos va a aportar ese poquitico de agua que lo va a terminar de equilibrar y también nos va a aportar el, o sea, nos va a bajar la temperatura y nos va a hacer que el cóctel sea mucho más grave el paladar. Entonces, si tenemos una coctelera, bienvenidos a chequear, o sea, agarrar la coctelera y shake, 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 o si no, tienen dos vasos, pueden hacerlo de un lado al otro. O sea, no hay ningún problema, lo pueden ir rastrando. ¿Qué les recomiendo yo? Y si lo hacen así, hagan aproximadamente unas cinco veces para que, digamos, la mezcla quede bien homogénea, que es lo más importante de nuestro cóctel. Si tienen, pues, la coctelera, pues, bienvenida. Y vamos a servir en un vaso corto. Este tipo de cócteles, como el whisky sour, se sirve en un vaso corto, pues, yo en este caso tengo este, que es como corto, pero tiene como sus cubitas de helado, súper lindo. Y vamos a servir con el cóctel. Aquí les voy a dar un tip. ¿Hasta dónde va? Es un whisky sour. Pero, dentro de las variantes que se empezaron a generar en la coctelería, cuando llega este cóctel a New York, se crea una nueva versión que se llama New York Sour. ¿Qué tiene diferente? Es que se sirve tal cual, pero se termina con un poco de vino tinto. Yo aquí voy a tomar primero un poco. lo que le digo el vino tinto es vino tinto cualquiera, o sea, puede ser Merlot, Malbec, Carmener, la verdad no tiene ningún problema, y con una cuchara lo vamos a poner en la parte superior de los hielos, con mucho cuidado, para poder que el vino quede en la parte de arriba. Si ven nuestro cóctel ahí, se empieza como a generar una franja de vino tinto en la parte superior, y la idea es presentarlo así, y ustedes lo mezclan para poder ya poderlo tomar. Si quieren hacerle alguna decoración, por acá tengo naranja, vamos a sacarle una piel de naranja, como les venía explicando para darle los sacarrón, sacamos una piel con un pelo de papas, hacemos un par de cortes para que la piel quede prolija, sacamos por los lados, por acá, por acá, y en las partes superiores para poder que nuestra cáscara o nuestro twist de limón quede prolijo, y ahí ya podemos decorar, podemos simplemente ponerlo en la parte superior de nuestro vaso para que quede ahí decorado, o podemos hacerle un corte a la mitad a la cáscara, y de esta manera la cáscara nos va a abrir así, si se alcanza, sí, perfecto, entonces, lo que podemos hacer es decorarlo en el borde del vaso, y ahí queda como levantado y queda mucho más linda nuestra decoración, entonces chicos, nuestro primer cóctel, Whisky Sour, con la versión con vino tinto New York Sour, entonces, a su salud y espero verlos pronto en el bar. Juan, nos pregunta Carolina que cuánta cantidad de unibar de panela? Ahí como le puse aproximadamente una once y media, porque la preparación que yo tengo, pero ahí digamos que tienen que ustedes medir la preparación que tengan en la casa, si lo hiciste con una panela de 500 gramos, hazlo con 500 mililitros de agua para poder que quede un nivel, digamos, equilibrado o suficiente de dulce, si lo haces con mucha más cantidad de agua, pues digamos que el dulce no se va a sentir tanto. ¿Cómo vamos hasta ahora chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Voy a dejar este cóctel por acá mismo. Chicos, igual la idea de este espacio o la idea de la charla es que si ustedes tienen cosas en su casa, pues puedan elaborarlos y yo los voy guiando, yo les voy dando tips. Igual cualquier pregunta, si no van a hacer los cócteles ahora, háganme las preguntas ahora que de esa manera la charla se hace mucho más rica para todos. Todos tenemos preguntas diferentes, entonces hay maneras también de resolverlas y que todos puedan hacer diferentes cócteles en la casa. Vuelvo por acá. Entonces, hasta ahí tenemos, levanto a traer la cámara para poder que me vean a mí. Hasta ahí tenemos un cóctel sencillo de una estructuración o de una familia que se llama Sour. Bueno, antes de continuar voy a leer las preguntas para poder traer los cócteles de su casa quienes lo están haciendo. Steven Caicedo se me hace agua en la boca. Salud. Espero que pronto podamos brindar. Lupe dice, o sea, Sour no solo es pisco, no lo sabía. Sí, Lupe, realmente los Sour es una familia de la cóctelería. Ahora igual vamos a hablar de otras familias para que los puedan ir identificando y conozcan un poco más acerca de este maravilloso mundo de los cócteles. Natalia Urbano, no se me alcanza a hacer el hielo. Lástima, Natalia. Espero que, pues igual como te digo, todos los días si tienen cubetas, o sea, el molde normalcito que normalmente tenemos en la casa o si tienen la nevera que hace hielo solo, de igual, cualquiera de las dos que tengan, saquen hielo en bolsas o en unos tuppers o en unas coquitas y guárdenlos en congelado para poder que tengan siempre para una próxima ocasión. La verdad, es un remunerado momento indispensable. Si no, pues aquí aprovecho y hago la cuña, pues hay empresas de hielo acá en Cali, pues digamos que hoy por hoy le digo a todo mundo, chicos, la idea es si nos vamos a recuperar de esta, nos recuperamos todos dándole a la mano, consumo local entre todos, está hielo colmitos, entonces lo pueden pedir por Rappi, que eso es la población que tiene la mayoría de almacenes de cadena o licoreras. María Fernanda Correa me pregunta, Juan, tengo vodka, piña, whisky, canadera y naranja, limón y la abeja que recomiendas y aguardiente. Ok, bueno, si quieres hacer un sour con vodka o whisky te queda muy bien, la verdad que los dos. Igual ahora, cuando pasemos a otra familia que llaman los Collins, ya vamos para allá, pero cuando me pongan en ese punto, cuando estén en ese punto, vamos a hacer una familia que llaman los Collins o los Highball, que son cócteles, tal cual un sour, pero están terminados con un mezclador o con una gaseosa que se te veía la cana a dar ahí. Si tienes, bueno, la abeja te puede servir perfecto para endulzar y la piña puedes hacer o un puré de piña para poderlo mezclar o también puedes hacer la piña en trozos para poderla hacer, digamos, majada y extraer el líquido de la piña a través de la fricción. Si vas a pelar la piña, te recomiendo que la cáscara la separes y la puedes poner a cocinar con agua, de pronto un poquitico de canela, clavos de olor, si quieres de pronto algo de dulce, la dejas reducir bastante, o sea, hasta que vaya al árbol, cuando rompe el árbol, simplemente apagas el fuego, la retiras y esa agua a piña la conservas para luego mezclarla también en cócteles. Igual no te dura mucho, entonces, pues, ahí va. ¿Cómo se hace el puré? Bueno, pelas la piña, la cortas, sacas el centro porque el corazón no lo vamos a triturar y el puré, cuál es la idea, es que sea una textura bien densa, o sea, que no sea tan líquida, entonces, cuando lo vayamos a llevar a la licuadora, llévalo con un poquitico de agua, o sea, que si, digamos, aproximadamente un 10, 20% de agua para poder que la licuadora no se esfuerce mucho, o sea, no haga tanto esfuerzo, pero que sí pueda licuar o triturar la piña y nos haga el puré bien espeso. Pero si lo vas a hacer, igual tened cuidado que la piña se fermenta muy rápido y nos dura muy poco la nevera. Si quieres extender un poco la duración, puedes hacer una hemíbar que ya les voy a explicar eso, que es el siguiente punto. ¿Está ahí todo claro, María Fernanda? Bueno, espero que te haya quedado muy brutal, salud, y espero, obviamente, poder brindarte por ahí en el bar. Gracias. 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 Chicos, continuando con la charla, entonces, ahí ya hablamos de la familia Sauer y de los diferentes destilados con los que podemos elaborarlo para que no nos compliquemos en casa. Ya hablamos de los destilados, tenemos whisky, brandy, tequila, ron, peyín, vodka, ginebra, y ahora vamos a hablar de los endulzantes. Como endulzante, entonces, tenemos la panela, la azúcar morena, el azúcar blanca, que digamos son los productos que encontramos en materia sólida. Para hacer los cócteles, les recomiendo mucho mejor, pues, les recomiendo que siempre tengan la preparación del almíbar de manera líquida. Como les dije, lo pueden hacer a través de calor o en licuadora. ¿Por qué? Y es que así se va a disolver mucho más fácil y se va a homogenizar. Si tienen mieles, las mieles la pueden agregar dentro del cóctel, pero antes de agregar el hielo. Si la miel la ponen después del hielo, la miel se le va a cristalizar y no se va a homogenizar. Ese es un tip súper importante y es que cuando agreguen miel, primero la mezclen solamente con el alcohol porque se disuelve muy fácil y ya luego si agregamos el hielo para poder batir. ¿Cómo podemos saborizar cualquiera de estos cócteles? O sea, si bien vemos la familia de los sours, cualquier cóctel que preparemos con esta base cítrica y dulce nos va a quedar con gustos del destilado base. Si tenemos destilados con paso por madera como un whisky como un ron, pues vamos a tener ese, digamos, gusto medio amaderado, medio afrutado, de pronto, de qué destilado estamos usando. Si usamos bebidas blancas como el vodka, como el gin, pues vamos a tener un perfil un poco más alcohólico y no tan, digamos, de sabor marcado como los demás. En el caso del gin de pronto un poco más aromático por los tipos de gin que conseguimos hoy por hoy en el mercado que tienen diferentes perfiles de aroma. Pero entonces, ¿cómo hacemos para saborizar nuestros cócteles? ¿Cómo hacemos para decir, yo quiero un sour pero de sabor a piña? Que es el ejemplo que, o el zumo que tiene María Fernanda. Tenemos dos opciones de poderlo saborizar. Podemos agarrar la piña, agregarla dentro del alcohol y dejarla macerando. Eso es lo que nosotros llamamos macerar. Macerar es agregar un producto dentro del líquido para que el líquido absorba sus propiedades y en el paso del tiempo adquiera su gusto o su sabor como tal. Entonces, si lo van a hacer, no lo hagan con una botella completa. O sea, no lo hayan a desperdiciar. Si quieren, háganlo con un cuarto o con la mitad, la pueden amacerar, la dejan al menos tres, cinco días. Puede ser en la nevera, puede ser por fuera, pero lo importante es que no le dé la luz porque la luz descompone la fruta. Entonces, pues, se nos va a descomponer o se nos va a oxidar dentro de nuestro alcohol. Así el alcohol la conserva un poco, pero la luz siempre va a hacer su proceso de oxidación con las frutas. Entonces, esa es una manera, la maceración. Entonces, pueden agarrar un vodka, ponerle fresas, dejarlo una semana, dentro de la semana van a sacar ese vodka, lo van a filtrar y ese resultado ya lo pueden usar para hacer nuestros cócteles. Entonces, ahí ya podemos, digamos, hablar de un cóctel con sabor a fresa. ¿Qué cantidad o qué proporciones? Traten de hacerlo en una parte de alcohol, media parte del producto X y van probando. O sea, esto es de prueba y error porque cada destilado tiene un perfil diferente. Entonces, si hablamos, si cuando digo una parte y media parte, digamos, si hablamos de 500 ml de vodka, vamos a ponerle 250 gramos de fresa, hablando de fresa, en el mismo ejemplo. Hay que tener en cuenta la fruta que hayamos usado. La fresa, digamos que aporta muy poco sabor. Si le ponemos lulo o maracuyá, pues, digamos que el sabor se va a intensificar mucho más y vamos a tener un ácido y en ese caso podríamos incluso hasta omitir el uso del zumo y limón. Es también súper importante. Entonces, manera uno de saborizar por maceración. Manera dos de saborizar es a través de un almíbar saborizado. Entonces, tenemos esta gama de almíbares, pongámoslo en el almíbar de azúcar blanca, partes iguales de agua y azúcar, pero queremos hacer ese almíbar con sabor albahaca, de ejemplo. Entonces, vamos a agarrar un atado albahaca y lo vamos a llevar a la olla junto con el almíbar a que haga la infusión. Ya después de que haga esa infusión, pues, vamos a tener un almíbar de albahaca. Si lo van a hacer con frutas, la fruta primero hagan el pulpa, ya hayan maracuyá, lulo, tomate de árbol, guayaba, la que ustedes puedan tener, la verdad, prueben con todos que todas las frutas quedan buenísimas, o sea, no sé, igual todos tenemos un gusto muy diferente, pero la verdad que la idea es probar. Todo es prueba y error en este laboratorio de la coctelería. Entonces, agarramos esa fruta o esa pulpa y la llevamos a la cocción. ¿Qué les recomiendo en este momento en las partes o en las proporciones que van a usar? Van a usar una parte de agua, media de azúcar y media de la fruta o media de la pulpa. ¿Por qué le bajamos la cantidad de azúcar? Y es porque las frutas ya tienen también fructosa o tienen, pues, ese azúcar que ya viene con la fruta, entonces no podemos tampoco aumentarle mucho para que el almíbar no nos quede tan, tan, tan dulce. Y los almíbares nos van a tener, nos van a dar un tiempo de caducidad en nevera mucho más largo. O sea, estamos hablando de si lo dejamos en nevera de 15 días, 30 días, entonces es ideal para que lo tengan ahí y cuando quieran mezclar pueden hacer un cóctel bien rico. Si quieren hacer una soda saborizada, bienvenido. O sea, la idea es crear mezclas, no solamente hablando de cócteles con alcohol, sino crear mezclas para poder hacer un nuevo sabor. Entonces el almíbar, un poquitico de limón si quieren y soda. En ese caso, digamos, si le van a hacer una soda saborizada. Entonces, en esta orden de ideas, aquí tengo el segundo ejemplo que nuestro banana adquirí. Les voy a mostrar pues ya no se ve tan agradable porque las cáscaras del banano ya se pusieron negras, pero aquí tengo, en esta bolsa cipro, puse cáscaras de naranja, cáscaras de banano y azúcar. ¿Qué proporciones? Fueron dos bananos, más o menos cuatro naranjas en sus cáscaras y le puse aproximadamente unas seis cucharadas de azúcar, pero digamos que en proporciones es por ahí un 10, 20% de la cantidad de sólidos o de las cáscaras respecto al azúcar. Eso lo van a agregar a una bolsita, lo van a sellar sin aire y lo van a dejar ahí a que el azúcar haga su proceso normal porque el azúcar tiene la propiedad de absorber humedad. Entonces, es el estado líquido y ahí ya nos va a dar un resultado de algo líquido, un poco denso, pero igual en mi caso tiene bastante perfil de naranja, creo que le podría bajar a la cantidad de naranja para que tenga más gusto de banano. Entonces, vamos a hacer un banana daiquiri. Originalmente, pues el daiquiri como les dije, tiene de la parte de ron, tiene azúcar y tiene limón. En este caso, el azúcar lo va a reemplazar por el óleo sacarrón o por el aceite de cáscaras de banano y pueden hacer nuestra mezcla. Entonces, por acá yo voy a sacar un poco de esto. Entonces, voy a bajarle otra vez la cámara para que puedan ver perfecto acá en la mesa. Entonces, tenemos por la otra ron, puede ser ron nacional, no hay ningún problema, puede ser ron cubano, ron dominicano, ron jamaiquino, ahí tengan en cuenta y es que los rones también cambian mucho según la región de donde venga. Si estamos hablando de rones, digamos, jamaiquinos, van a tener un perfil un poco más especial. Si estamos hablando de rones dominicanos, no van a ser tan dulzones. Si estamos hablando de rones cubanos, van a tener un poco de presencia más de dulce, de la melaza, de la caña. Si hablamos de rones nacionales, son más de un gusto de caramelo. Entonces, ahí es para que lo tengan como tip y como cuidado. Pueden usar ron blanco, pueden usar ron dorado, no hay ningún problema. Entonces, tenemos un shot de ron, medio shot del óleo de cáscaras de banano y cáscaras de naranja. Y otra vez, un guinocito. Chicos, preguntas, vayan dejándolas en el chat y ya las vamos resolviendo, por favor. Si lo han exprimido en la casa, ya saben, un cuchillo, con mucho cuidado y pueden ir exprimiendo el imán. Bueno, chicos, entonces ahí tenemos ya nuestra mezcla de ron, el óleo de banana con cáscaras de naranja y sumo el limón. Vamos a probar. Qué bueno sale. Aquí es muy importante siempre que la mezcla la prueben en esta etapa, o sea, cuando no tiene hielo, porque aquí es donde pueden agregarle un poco más de cada cosa y poder balancear el cóctel como tal. entonces, otra vez, en nuestra otra copia de la mano, hielo y vamos a llevarlo a mezclar, en este caso lo voy a hacer solamente de lado a lado para que tengamos otro ejemplo. Pueden hacerlo así o pueden también hacerlo con la cuchara y que pase solamente el hígido de un lugar a otro. que es un método que se llama escanseado o refrescada cubana. Ya que estamos hablando del laiquirí y de cócteles cubanos, pues es buena opción también hacerlo. Pasamos entonces de un lado al otro y del lado de este lado lo retenemos y lo pasamos. Sí, bien. Perdón. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Tres veces. Le van dos y tres. En este punto siempre recomendamos, digamos que cuando vamos a servir los cócteles usemos un hielo nuevo. No lo vamos a poner a desperdiciar con tu hielo en este caso. La idea es hacer recursivos con lo que tenemos en la casa pues el cóctel después de preparado lo vamos a tomar de una. Tengo esta copita, una copa súper bonita, una copa huracán, una capa muy típica del piñacolá que nos recuerda un poco esta parte del Caribe. Vamos a poner los hielos. Vamos a poner un poco más de hielo para poner toda la copa hasta arriba. Y vamos a servir nuestro cóctel. podemos decorar si desean. Yo por aquí tengo las pencas de la piña que me sobraron. Las guardé. Podemos decorar con una de esas y ponerle alguna matica bonita que por aquí tengo. Tengo tomillo que está súper bonito. entonces tenemos banana de Kiri para todos. Aquí está. Ya le recibo las preguntas. Voy a agarrar mi pitillo que lo tengo por acá a escondir. A ver qué tal nuestro cóctel, nuestro banana de Kiri. Qué ganas de estar en la playa con este cóctel, por Dios. Bueno, chicos, resuelvo preguntas hasta el momento. Les, ¿me puede ayudar ahí, por fa? Sí. La primera, ¿cuánto tiempo dejas maceradas las cáscaras con el azúcar? Gracias. Yo lo puse desde la mañana hasta ahorita en la noche. Digamos que lo recomendado es 24 horas. Yo puedo hacer el ejercicio ahorita, pues digamos que me atreví a filtrar un poco para poderlo hacer, pero lo ideal son 24 horas para poder que el banano suelte toda esa fructosa y dé también el gusto a nuestro óleo. Caterina había preguntado cáscaras de banano con cáscaras de naranja y qué más y Natalia le contestó que azúcar, entonces creo que ya quedó clara. ¿Listo? ¿Listo? ¿Hasta ahí van las preguntas? Listo. Ah, bueno, una nueva. Casi siempre busco reemplazar el azúcar refinado en mi cocina. ¿También podría hacerlo en la coctelería o en definitiva hay en algunos donde se deba usar? Es súper válido poderlo reemplazar. Hablas de azúcar refinada, pues aquí estoy dando las opciones de poner panela, poner miel de agave, miel de yacón, podemos usar también miel de abejas que son también endulzantes para poder trabajar esta, digamos, mezcla agridulce que es la base dulce y la base ácida como tal. Pero digamos que siempre cuando hablamos de los cócteles es muy importante entender el rol de cada uno de estos insumos. Digamos, en el caso del azúcar, el azúcar en pequeñas cantidades nos realza también sabores y el azúcar de cierta manera nos ayuda a conservar alimentos si deseamos de un almidón. Si hablamos del limón, pues el limón en muchas cocinas del mundo también se usa para realizar sabores igual que la sal. De hecho, a este banana adquirí de pronto pruebele poniéndole un poquitico una pizquita de sal o algo que nosotros le damos solución salina o solución cíntrica pero con sal y es simplemente agua y sal. La sal en un 5% de la propiedad de agua y eso le ponemos dos, tres goticas y ahí la explosión de sabores es mucho mayor. ¿Qué hace la sal? Y es que va a realizar todas las notas dulces que en este caso digamos no se le alcanza a percibir mucho al banana. chicos ¿quién está haciendo cócteles en su casa? A ver cómo los puedo guiar cómo los puedo ayudar en qué se sienten embajados. No, nada, ¿todo bien hasta el momento? Bueno, entonces continuemos. ahí pregunta Lupe algo. Pregunta que si el óleo solo se puede hacer con azúcar. El azúcar es el único el único insumo que conozco hasta ahora que se puede disolver en la humedad y se pasa a un estado líquido. Probablemente podamos usar panela granulada pero no sabría digamos darte bien la respuesta porque no lo usaba hasta el momento. Lupe Arisizal pregunta ¿podríamos repetir las proporciones de la solución salina? Es por el 100% de agua el 5% de eso traten de hacerlo en frascos muy chiquiticos o sea si un 100 ml de agua que sean 5 gramitos de sal solamente lo mezclan bien y lo tienen ahí guardado para darle como unas gotitas a los cócteles cuando sepan que tiene algo de fruta el cóctel cuando tiene fruta la sal lo que hace es como realizar el dulce de la fruta. Bueno chicos continuemos vamos a hablar de otro insumo o otro elemento que es el limón si ven entonces ya hablamos de los destilados o la base alcohólica ya hablamos de los endulzantes y ahora hablemos un poco sobre esa base cítrica si no tenemos limones ¿a qué podemos acudir? chicos digamos que si hablamos del porcentaje o la cantidad de acidez que tienen las frutas hay muchas que se pueden usar para poder reemplazar el limón y en ese caso hay algo muy bueno y a la vez tenemos un gusto que no es tan cercano a nuestro pero nos ayuda mucho a conservar los alimentos y es el vinagre el vinagre tiene la propiedad de conservar y preservar los alimentos hagan de cuenta por lo menos el cóctel de frutas que venden en las frutas que de fruta picada eso tiene vinagre o la mayoría de nuestros ingredientes de las cosas que compramos así como enlatadas tiene algo de vinagre que esa acidez ayuda a conservar depende del tipo de vinagre también nos va a dar un gusto distinto el vinagre de mazana vinagre de vino entonces depende de donde veamos en la etiqueta que es el vinagre empezamos a identificar el sabor pero el vinagre es muy buena opción para darle acidez a nuestros hoteles o hacer preparaciones que en este caso ya no serían almíbares sino que serían shrups que es S-H-R-U-B-Dur los shrups son preparaciones con fruta azúcar pero que adicional tienen vinagre que el vinagre ayuda a estabilizar y a conservar mucho más tiempo y aparte ácida para que nuestros cócteles no tengamos que involucrar mucho el zumo de limón porque pues al final el limón aquí pues digamos hoy por una cosa que está tan económico pero el limón dentro de todo es económico pero el mundo el limón o la lima como se conoce realmente el verde no es tan común y es supremamente costosa o sea cuando se encuentra se encuentra costosa fuera de nuestro país entonces pues aquí es donde tenemos que aprovechar nuestra biodiversidad y pues obviamente sacar el máximo provecho a cada uno de nuestros insumos el vinagre es una muy buena opción para poder dar esta parte digamos así a nuestros hoteles pero si hablamos de otras frutas donde no tengamos que incluir limón para poder hacer esa mezcla de sabor podemos hablar del lulo que el lulo tiene una porcentaje así es muy bueno podemos hablar del maracuyá que tiene también un muy buen porcentaje así es el tamarindo que se consigue bastante pero poco lo consumimos incluso hasta el borojó o sea otro ingrediente o estas cuatro frutas sirven mucho también para poder hacer este equilibrio de cocteles a través de la fruta y no o sea a través de ese insumo y no agregarle como esa otra parte de ácida puede servir mucho o en últimas o como una opción hoy por hoy se está usando mucho en coctelería tendencia mundial las soluciones cítricas que las soluciones cítricas son mezclas de ácido cítrico ácido tartárico y ácido álico o sea todo un polvo para generar un gusto de limón esto lo están haciendo ahora para hacer cócteles embotellados o sea cócteles que son ya listos para llevar porque si usamos limón de la fruta pues el limón digamos que se va a descomponer y nos va a arruinar nuestro cóctel y la idea pues es que el cóctel se permanezca y pues digamos por una medida a través de esta mezcla de ácidos no tiene nada que ver con nada malo simplemente son ácidos naturales que se extraen a través de un compuesto químico la mayoría de los empaques o bueno de todos los productos que conseguimos empacados papitas todo esto tiene ácido cítrico igual le dan la etiqueta le dan los ingredientes y casi todo lo van a tener porque es un excelente conservante pero igual también lo podemos usar para hacer esa mezcla a falta de limón y es súper económico hasta ahí ya hablamos de nuestros tres ingredientes de los compuestos del sour que está la base alcohólica el endulzante y el limón ahora vamos a hablar de una nueva familia o de otro tipo de cócteles que no son tan cercanos a nosotros pues por el país y la región digamos geográfica en la que vivimos pero son cócteles que vienen digamos de un estilo europeo ahí hablamos puntualmente de cócteles digamos italianos franceses que a la hora de la verdad son más alcohólicos no tan tropicales pero que buscan ese equilibrio a través de los insumos que tengan ellos le llaman mucho como cócteles botelleros que son cócteles que todos salen es de botellas y ahí pues digamos que si hablamos de coctelería italiana arrancamos con un clásico de la coctelería que se crea por ahí en 1919 casi 1920 que se llama el Negroni que viene del conde Camilo Negroni que era un se la pasaba viendo un cóctel otro cóctel digamos un poco más antiguo que se llama americano el americano es una mezcla de vermouth campari y soda para ellos para los europeos es muy común tomar ese tipo de bebidas amargas o este tipo de bebidas bitter que es de donde viene digamos el otro equilibrio de nuestros cócteles una base alcohólica un dulce y un bitter entonces aquí reemplazamos el limón por esa parte amarga para poder darle el equilibrio a nuestro cóctel entonces si hablamos de en esa estructura el Negroni pues el conde Camilo Negroni un día volvió a Camparino y le dijo al bartender oiga yo quiero mi mismo americano de toda la vida pero quiero que le cambie la soda y se la cambie por esa botella que está allá que es un gin porque acaba de llegar de una expedición en la tierra y conoció el gin y ahí fue digamos donde se creó este gran cóctel el bartender mezcló en partes iguales el vermouth el Campari y el gin y se creó pues este cóctel que en honor a él se llamó Negroni por eso se llama Negroni del conde Camilo Negroni son partes iguales de los tres si ven no tiene fruta no tiene no tiene digamos algún elemento que baje su potencia alcohólica sino que todos sus elementos aportan alcohol entonces en ese orden de ideas los europeos digamos que son muchos alcohólicos en el paladar que nosotros somos más tropicales nosotros somos más de consumir esa parte dulce para poder hacer una mezcla un poco más refrescante en nuestra boca hay algo digamos importante dentro de estos cócteles y entender la estructura para saber también qué podemos modificar ¿cómo se sale de conexión? Lupe dice ¿es solo a mí o se sale de conexión? ¿algunos han tenido problemas de conexión con el chat? ¿con el audio? ¿con el video? Lupe yo creo que de pronto deberías de revisar como la fuente de internet pero bueno igual creo que en estos momentos el mundo entero anda como conectado a ese tipo de reuniones para hacer encuentros sociales y poder generar esta dinámica de compartir como conocimientos y poder charlar entre todos pero bueno chicos continuando con nuestra charla vamos a hacer este cóctel digamos de este perfil o esta parte de la coctelería que es de Italia y vamos a usar un vaso corto perdón yo me voy a permitir traer algo tengo mixing glass no crean que me va a servir el cóctel aquí tranquilos es solamente para mezclarlo esto se llama mixing glass o vaso de composición es un vaso donde vamos a agregar los ingredientes y vamos a mezclar método de elaboración de la coctelería que se conoce cuando mezclamos solamente destilados y en su misma densidad entonces vamos a agregar por acá tenemos Campari que es nuestro agente amargo en este caso vamos a ponerle una parte de Campari o una parte de esa bebida amarga que tengan vamos a ponerle una parte de Bermud Rosso que es un Bermud dulce ya les explico igual de donde viene el Bermud y como se elabora y pues el conde Camilo Negroni hacía su cóctel a base de ginebra yo no tengo gin pero tengo whisky entonces voy a hacer mi cóctel con whisky entonces tenemos partes iguales de los tres ingredientes y vamos a agregarle hielo yo tengo este vaso súper hermoso porque ahí nuestra barra se ve espectacular probablemente ustedes no lo tengan en la casa pero pueden usar cualquier vaso amplio que equipa suficiente hielo y puedan tenerlo para mezclar agarrar una cuchara o un cuchillo y vamos a introducirlo por el borde y vamos a mezclar o sea vamos a revolver para poder que nuestro cóctel llegue a la temperatura adecuada este método que nos digamos da o que nos brinda como resultado y es un cóctel balanceado y de alta potencia alcohólica hasta que punto lo van a mezclar cuando la base que ustedes la están sosteniendo con la otra mano la sientan suficientemente fría ahí ya es el momento de decir ok ya mi cóctel está listo para poder servir yo tengo los especulares que acabo hasta hoy son los que hago en un molde de de cubos si bien es un hilo un poco más grande voy a hacer un solo hielito para nuestro vaso y por aquí entonces igual con la cuchara voy a sostener los hielos y voy a servir solamente el líquido para esto voy a agarrar una naranja y nuevamente el pelador voy a sacar una piel suficientemente larga para poder aromatizar o perfumar nuestro cóctel entonces vamos a agarrar la cima del cóctel y vamos a exprimirla como si el colegio no lo hacían así no solo en este caso lo vamos a hacer en nuestro cóctel lo bordeamos un poco para perfumarlo todo nuestro vaso y agregamos la cáscara dentro de nuestro cóctel y ahí va salud Juan nos pregunta Paola que cómo sería la estructura un destilado más un amargo más que más un endulzante o un único dulce entonces hasta ahora hemos visto ya la estructura de estos cócteles para poder elaborarlos fácil en la casa este último cóctel digamos que como les digo es un perfil europeo es uno de la familia de los cócteles que vienen de los amargos de los italianos que son digamos los precursores de este tipo de bebidas y esto genera que de pronto no sea un gusto tan cercano a nuestro paladar pero pues es un tema más bien de educar el paladar y enseñarle un poco a descubrir nuevos sabores yo siempre hago la similitud o la referencia la primera vez que ustedes tomaron vino probablemente esa primer copa de vino no les supo rica o sea supo muy amarga muy seca muy astringente o va un poco más atrás su primera cerveza aquí les supo amarga o sea hoy por ahí tomamos cerveza como si fuese agua para refrescarnos pero la primera cerveza que nos tomamos probablemente sí fue de un perfil más bien amargo lo mismo pasa con ese tipo de bebidas tienen un perfil dulce amargo que poco a poco vamos como entendiendo su complejidad en la boca bueno chicos para finalizar vamos a hacer nuestro último cóctel o les voy a explicar la última familia para que puedan elaborar en casa es muy sencillo es una mezcla o sea es tal cual el sabor pero se le agrega un mezclador o sea en este caso estamos hablando de una familia que se llama Collins que es C-O-L-L-I-N-S los Collins son cócteles estructurados que ese mezclador le va a dar una textura a nuestro cóctel si estamos hablando por lo menos de una base como gin almíbar limón tendríamos un white lady en copa súper bonito súper elegante pero si esa misma mezcla la llevamos a un vaso Collins que es un vaso de estos un vaso largo un vaso alto servimos nuestro cóctel con hielo y lo completamos con soda en ese caso tendríamos un cóctel que se llama Tom Collins también muy famoso en la coctelería y entendiendo este cóctel podemos descontracturarlo y poder crear nuevas mezclas o sea tenemos una base alcohólica un dulce un ácido y un mezclador el mezclador puede ser gaseosa puede ser un jugo de alguna fruta puede ser algún espumante la idea es que termine digamos de rebajar o digamos de completar ese cóctel para hacer una mezcla más suave de tomar porque la potencia alcohólica va a bajar con ese mezclado yo voy a preparar no tengo gin como les dije pero voy a preparar una versión de de un de un Collins que en este caso yo voy a usar whisky voy a usar agua de piña y voy a usar tónica para que la tónica me dé esa parte digamos efervescente de nuestro cóctel y que me dé esa sensación de burbuja en la boca muy sencillo vamos a agregar hielo dentro del vaso vaso full de hielo vamos a agregarle dos onzas de whisky pues yo tengo whisky puede ser cualquier otro destilado a su elección una parte de whisky en mi caso yo la voy a poner una parte igual de agua de piña agua de piña como les dije la hice con la cáscara la puse a reducir y simplemente digamos que le puse algo de aroma o de especias para darle como un gusto distinto aquí se me puse un poquito de hielo voy a sacarle hielito y voy a completarlo con agua tónica agua tónica simplemente hasta llenar el vaso ahí me va a quedar para luego importante que si la abren y les queda tápenla y guarden en la nevera para que le conserve un poco más la bufa y consúmela en el menor tiempo posible aquí mezclamos otra vez y podemos decorar con lo que voy a sacar por acá una hierbita chicos manera de conservar la hierba es mostrar igual una servilleta y pueden simplemente envolverla para poder que se conserve un poco más todas nuestras plantas aromáticas llámese albaca llámese hierbabuena y aquí voy a darle un golpecito por fuera de esta manera para aromatizar y voy a decorar con nuestra hierbabuena si quieren pueden ponerle una rodajita de naranja no hay ningún problema pero aquí aprovechemos esta que está pegada mañana se va para jugo traten de cuando hagan los cortes hagan cortes muy finos que el corte realmente nos dé una una rodaja que se pueda doblar o sea que pueda hacer este efecto para que cuando la introduzcamos pueda estar en el borde del vaso y no sea una digamos roja tan rígida en el momento de llevarla al vaso entonces chicos nuestro tercer nuestro cuarto cóctel y una nueva familia de los cócteles los colis que son una base alcohólica y un mezclado entonces salud Juan nos pregunta María Fernanda si puede reemplazar la piña con naranja claro que sí puedes ponerle jugo de naranja María Fernanda es la que rondó por la piña entonces podemos ponerle jugo de naranja y terminarla con el ginger ale que te va a quedar perfecto este creo que fue el agua de piña hace la función de cítrico y almíbar sí la piña tiene la propiedad tanto ácida como dulce entonces al hacer la reducción digamos que se concentran un poco más esos gustos y también se trata de usar los insumos a su máxima expresión entonces de hecho yo usé la cáscara de la piña y luego de que le saqué el sabor a la piña la puse a fermentar yo en ese momentico la tengo por allá abajo en una botella la tengo con panela agua cáscara de la piña canela clavos de olor y pimienta dulce para poder luego usarla dentro de nuestros cócteles podrías porfa repetir las cuatro familias si no hay problema es que mi conexión falló un poco no no hay problema tenemos entonces los sour como primera familia y los sour es esta mezcla una base alcohólica un dulce y un ácido tenemos los colins que se le adiciona esa parte de mezclador y tenemos los cócteles italianos o digamos esta línea de cócteles amargos que son la base alcohólica el dulce y el amargo hasta ahora hemos hablado de tres y esas son las tres que vamos a ver por hoy entonces ahí está tengo entendido que al usar el lulo en algún cóctel siempre se va a generar un poco de espuma ¿cómo podemos reducir esta espuma? bueno si usamos lulo dentro de nuestros cócteles ya sea directo o en almíbar si lo batimos siempre nos va a generar espuma el lulo y la piña son dos de las frutas que la verdad no tengo claro que ingrediente tienen o que compuesto hacen que genere espuma pero si generan esta digamos textura o esta densidad dentro de nuestros cócteles en mi caso como va la verdad de hecho un daiquir en lulo sabe buenísimo servirle una copa tipo martini que quede la espuma en la parte superior queda bellísimo en uno de los lugares en 891 preparamos el daiquir en la sultana que se hace con lulo así tal cual y queda muy rico la verdad entonces creo que el lulo es muy buena opción también para agregarle textura si no quieres agregarle esa parte de espuma lo que puedes hacer es simplemente usarlo a través de el majado del lulo así como si fuese una caipiriña o mojito para poder extraer esa parte ácida del cóctel y frutal perdón de la fruta y no agregarle la espuma chicos ¿alguna otra pregunta? Natalia dice si se me hizo agua la boca ¿los highball serían un collins? exacto así que en la estructura de los highball tenemos los highball son cócteles de trago largo de tres ingredientes una base alcohólica un mezclador y una decoración en este caso tranquilamente esto puede ser un highball tenemos una base alcohólica que es whisky piña tónica y le puse hierbabone y naranja entonces entran entre la categoría son muy 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 similares los collins ¿qué es la diferencia? y es que el collins tiene esa parte dulce y ácida como un sour Katherine dice acaba de botar una cáscara de piña cate no las botes por favor en estos momentos estamos re-usando todo lo que usamos acá entonces bienvenidos a esta tendencia de coctelería a esta tendencia de menos desecho a esta tendencia de compartir cultura de la coctelería cualquier pregunta pueden también escribir por Instagram yo salgo como juanr.elcantinero la forma es arroba guión bajo dosis perfecta entonces por ahí me pueden estar preguntando yo por ahí voy a estar publicando tips voy a estar publicando también la campaña de cocteles por una causa si se quieren sumar entonces bienvenidos más preguntas chicos porque resolvieron el té ¿cómo lo podría involucrar? perdón no escuchen muy bien el té ¿cómo lo podría involucrar? el té bueno el té hay diferentes maneras de poder involucrarlo dentro de nuestros cocteles tenemos si hacemos infusiones o sea hacer ya la infusión la aromática por de alguna manera y luego usarla dentro de nuestro cóctel tenemos la se puede decir maceración del té dentro de nuestro alcohol si podemos tener es un té de ahora venden muchas ni siquiera son té son infusiones porque realmente el té es el que viene el té triturado hay muchas que vienen infusiones de frutos silvestres de viscus entonces aportan también sabor y color entonces se puede también usar la clase anterior hice por lo menos un tea tonic que fue el gin con la bolsita el sachet de té se dejó infusionando un par de minutos se sacó luego se preparó se le puso el hielo luego la tónica para hacer un tea tonic y quedó buenísimo y también fue un té de viscus entonces le dio una tonalidad rosada muy bonita que en presentación pues también es ganadora el té tiene mucho cuidado en el tipo en que se hace la infusión porque el té nos puede agarrar el cóctel o también digamos que nos puede aguar si no lo manejamos en la proporción ideal un sachet de té está aproximadamente para 200 ml de agua si lo quieren hacer más concentrado para agregarlo dentro de nuestros cócteles háganlo con la mitad del agua o sea un sachet de té nos puede dar ejemplos de biters ¿cómo? perdón nos puedes dar otros ejemplos de biters de o sea otros biters como el campari o otros cócteles como como o sea de este perfil biter me aclaran por favor ¿qué otra pregunta tenemos mientras nos comparten nosotros? ¿para hacer un fermentado se puede utilizar cualquier fruta? mira realmente los fermentados se pueden hacer de cualquier cosa después de que el azúcar se convierta en alcohol en este caso todas las frutas tienen azúcares dentro de sus componentes yo personalmente he hecho chicha de piña y he hecho chicha de luna y chicha de maíz la chicha de maíz es la más conocida de nuestro país que de hecho pues en el río pan aquí en Cali pues en pan se conseguimos chicha de maíz pero son también digamos insumos de los cuales se puede fermentar porque la fermentación es un un proceso por el cual el azúcar se transforma en alcohol a través de unas bacterias que se van comiendo ese azúcar hagan de cuenta que come el azúcar y caga alcohol o sea literal es eso o sea las bacterias o esos bichos son buenos porque ese tipo de cosas es lo mismo que pasa con el pan con la levadura la levadura del pan va comiendo y va digamos aumentando el volumen de la masa Otzi que la aclaración es sí otros con el perfil de Viter ok otros con el perfil de Viter tenemos entonces el americano que tenía sinsano rosso campari y soda campari y gin o su versión como el que preparé que se llama boulevardier que es sinsano campari y whisky otros de ese perfil podemos encontrar como el aperol spreex el aperol spreex es un cóctel italiano que se hace con aperol que es la bebida base que es también un un licor amargo y se convierte con proseco el proseco es diferente del espumante el proseco digamos que es un proceso de elaboración diferente entonces da unas particularidades distintas en el cóctel entonces es dos partes perdón una parte de aperol media parte de soda y dos partes de proseco en ese caso para hacer un cóctel súper refrescante el aperol spreex es un cóctel muy playera entonces pues bienvenidos otros cócteles también se puede hacer solamente cinzano o vermouth rojo con soda queda muy bien o si llevamos a un aperitivo tropical podemos hacer una base de mojito pero con el cinzano rojo quedaría súper bien y bienvenido a probarlo ya que lo disfruten en su casa en estos momentos el daiquiri el hulo saborizó el almígado para el daiquiri el hulo saborizó el almígado sí puedes puedes hacer las dos opciones puedes poner a macerar el ron con hulo o puedes hacer a nevar del hulo o sea la verdad las dos opciones te van a ver muy bien con digamos el tema de la maceración es un tema de probar la cantidad para poder agarrar como el gusto real que quieres aportarle al cóctel final y observar y observar y observar muy bien la propiedad de la bebida o sea cuando lo pones el hulo dentro del alcohol pues lo tienes que cuidar muy bien para poder que no se oxide y creo que el aporte del alcohol sea sus notas afrutadas y no sus notas de descomposición nos puedes ayudar dando un ejemplo de cóctel con fermentado bueno un cóctel con fermentado un cóctel con fermentado sencillo sencillo pueden hacerlo una base alcohólica fermentado listo o sea re bien porque el fermentado tiene esa propiedad de ser dulce y de ser también ácido todo lo que es fermentado tiene acidez el queso el vino las kombuchas el que todos estos digamos tipos de alimentos tienen dentro de su proceso de fermentación algo de acidez que le va a aportar también a nuestra mezcla y va a ver muy bien en nuestro bar en 891 hacemos un cóctel que se llama Mai Tai el Mai Tai es un clásico de la coctelería que se hace con mezclas de de cítricos y con mezclas de rones nuestra versión la hacemos con dos rones distintos de ron con ron oscuro un bandi macerado con cáscaras de naranja limón y lo terminamos con chicha de piña es un cóctel que queda muy refrescante muy tropical entonces pues otro ejemplo de cómo usar la chicha de piña ¿puedes repetir porfa el del sinsano? el mojito de sinsano es la hierbabuena el limón o sea sería un puño de hierbabuena media parte de limón media parte de almíbar majar un poco servir en el vaso full de hielo dos perdón una parte de sinsano y completar con soda o bretaña he querido fusionar cremas como crema de leche o de coco para hacer un cóctel con café ¿tienes algún tip para infusionar el crema? bueno los cócteles cremosos una categoría que que ya no se ve mucho en los barrios la verdad lasimos lo creamos es un menú de cócteles ya no le damos el espacio a esos cremosos y los cremosos es una función muy importante porque son también digestivos en su mayoría el más conocido que creo que todos lo han escuchado es el orgasmo que es Baileys licor de café y pues la crema Baileys que es la crema de whisky a través de cremas ¿qué puedes dejar? mira hay un cóctel muy clásico que se llama Ramos Gin Fizz es un cóctel súper antiguo que es un cóctel complejo de preparar pero se prepara con gin dos onzas de gin tiene dos onzas de crema de leche un poquitico de azúcar media limón claro huevo y un dash o sea que viene siendo como una cucharadita literal de agua de rosas si no la tienes no hay problema la puedes obviar eso lo llevas a una coctelera lo bates es muy fuerte o sea lo bates con una sola pala de hielo hasta que el hielo ya no se sienta cuando se esté batiendo y se sirve en un vaso Collins se sirve sin hielo y cuando lo sirve se termina con soda y la soda se pone en una manera muy lenta para poder que entre por el centro del vaso y haga volumen de la espuma o sea realmente hagan de cuenta que si está en el vaso la espuma alcanza a subir más o menos hasta aquí hasta el nivel del vaso y hoy por hoy es una tendencia de los bartenders que empiezan como a querer mostrar ese ramo y enfisas a lo que más les puede llegar a crecer eso es un muy buen ejemplo de un coctel cremoso o si no pues digamos irnos a estas cremas que ofrece el mercado crema de whisky crema de ron crema de café que hoy por hoy también creo que Juan Valdés ofrece crema de piña colada que ya también se ofrece y es saber la proporción de esa crema versus el destilado o algo frutal también para darle ese sabor tropical o sea si ahora me voy a comer de café puntualmente yo pues digamos estos días que he tomado café vengo recolectando el café filtro en mi café y el el desperdicio o lo que me queda después de hacer la infusión de café lo estoy guardando para hacer un nivel de café a través de que se haga el café sigue digamos su proceso lo guardo en la nevera para que no se me descomponga en el entrenongos voy a hacer el amíbar para poder hacer una versión de espresso martini que es un cóctel que viene con café vodka y licor de café pues digamos que yo voy a buscar la manera de cómo hacerlo porque no tengo vodka pero la idea es poderlo hacer y que ustedes lo puedan hacer en su casa también ¿Hay alguna estructura básica que funcione con los cremosos? Esa estructura básica con los cremosos todo depende de la crema porque si hablamos de crema de leche es muy diferente hablar de un licor cremoso es digamos un diferencial pero por lo general pones una parte de la base alcohólica una parte de la crema y medias de los demás en este caso puede ser azúcar y limón para poder hacer como la mezcla que es la más básica de todas les si quieres yo abro el chat y leo las preguntas no hay problema estamos al día ah bueno perfecto chicos ¿alguna otra pregunta? ¿duda? comentario alguien que está haciendo su coctel en la casa en esto me dijo si era para poderlo preparar aquí estoy yo creo que ya están borrachos con los cuatro cocteles que preparan yo soy el borracho aquí con este poco de trago ¿con quién la voy a compartir? bueno chicos para ir cerrando la charla gracias por este espacio gracias por pegarse una hora y media a la pantalla a conocer un poco sobre este mundo de la coctelería a escucharme a mí aquí hablar un poco de ese encantador mundo que pues cada día me enamoro más todos los días trato de ver qué hago nuevo en la casa para poderle mostrar bienvenidos a por ahora a mis redes a que conozcan un poco de lo que hacemos y luego los espero en el bar pues con todas las ganas por ahí preguntaba qué es cócteles por una causa cócteles por una causa es una iniciativa que nace justamente de este contacto con ustedes a través de las redes sociales pues la academia digital puso a su disposición esta plataforma para crear conversatorios de acercamiento entre personas y a través de eso pues a mí se me ocurrió la amarillosa idea de pues tener como una unión de marcas consumidores y comunidad bartender entonces es como la unión de esos tres ejes en pro de un fin social entonces la idea es que vamos a hacer clases de coctelería para Cali ojo esto es solamente para Cali si hay alguien fuera de la ciudad pues que lo tenga muy claro vamos a hacerle llegar un kit a su casa donde incluye unas botellitas unos insumos para poder que prepare sus cocteles en la casa pues eso va a tener un valor pero ese valor o ese recaudar va a haber un fondo que luego se va a donar o se va a transmitir a través del Banco de Alimentos a pues personas que no solamente lo están necesitando el Banco de Alimentos actualmente trabaja con comunidades perdón comedores comunitarios centros de rehabilitación adultos de más de de la tercera edad y con entonces pues si están interesados por prontamente lo vamos a estar publicando súper bienvenidos si no pueden hacer parte porque entiendo la situación actual de todos por un valor monetario pues bienvenidos a poderlo difundir también en sus redes a acompañarnos con eso a invitar a sus amigos y a poder generar esta red entre todos la verdad que en estos momentos pues siempre digamos trato de decirlo y es unidos somos más y juntos saldremos de esto tengan en cuenta mucho pues el apoyo de todo el consumo local y todo lo que venga por acá una pregunta más viene por ahí yo vivo después del puente Juanchito es muy difícil que me llegue pues voy a averiguar es difícil pero voy a consultarlo porque pues hay que hacer una coordinación ahí en los domicilios pero escríbeme por inbox y vamos pues hablando Natalia pone que tiene una página en Instagram listo Nata perfecto entonces te voy a estar inscribiendo para que nos ayudes con la difusión chicos pues hasta aquí llegó nuestra charla de hoy nuestro miércoles de experiencia con fiebre de cocteles gracias a la academia por este espacio gracias a ustedes por estar aquí conectados cualquier cosa que necesiten para el fin de semana pues ahí voy a estar conectado me pueden escribir por cualquiera de las redes sociales y nada pues salud y que tengan un buen miércoles gracias 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 gracias